Un policía en Texas ha sido suspendido luego de la polémica detención de una adolescente negra. Este video grabado por un celular muestra al oficial literalmente sobre la joven que decía que no podía respirar y hasta vomitó. El agente la había detenido después de recibir reportes de que la joven estaba saltando delante de los carros supuestamente para quitarse la vida, algo que la familia niega. Se llevaron a esa joven esposada, también arrestaron a su madre que intentó defenderla. La oficina del Alguacil aseguró que la técnica que practicó ese policía a la joven no interfiere con la respiración. De igual manera están investigando el incidente.